La perspectiva que usted piensa del gobierno que va a encabezar Eduardo Rivera, ¿qué es lo que usted espera? Yo espero que se fijes, que sea un gobierno centrado en los ciudadanos, que los ciudadanos vayan por delante y que estén en el centro de la acción pública. ¿Qué falta por hacer en Puebla? Todo. Todo. Ok, gracias. Gracias.